y mi gente que lo que me dominican hace las señores el día de hoy estaremos comentando sobre el electric paradise que es el concierto de caldiví que se celebra en cap cana también mostraremos una parte de la presentación del alfa y de la de ozuna vamos allá y mi gente mi gente de youtube antes de comenzar quiero pedirte por favor que te suscribas al canal que le da y que compartan los vídeos señores vamos a empezar esta noticia con roche y rd este continúa señores atacando al api consciente en las redes sociales este hizo una aplicación de este niño donde se ve cantando e imitando a roche rd y le escribió lo siguiente y mi gente roche rd le escribió lo siguiente tiene hasta el 31 para grabar otra tiradera en otro beat y que tenga más aptitud porque ya tiene la voz como una vieja eso es por la edad vuelve y graba algo que sirva señores sigue sigue la cosa caliente entre el api consciente y roche rd este también hizo otra publicación de la mencionar lápiz señores y fue diciéndole bonito ya ese pana no da nota real todo el mundo sabe que es que eso no sirvió ni la pista ni el tema señores roche rd mandándole fuego 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 picante a lápiz consciente señores y también lo volvió a mencionar en una publicación que hizo santiago matías garcía a los focos en su cuenta personal que fue esta imagen que vemos ahí y dice uff confirmado y si no damos cuenta la imagen atrás dice electric para que el electric para ver fue el concierto que se realizó de caribí en cap cana república dominicana señores donde vemos que roche y comenta pero el tema de lápiz nuevo no sirvió todo el que tenga 100 mil pesos me puede llamar que le canto señores sigue la cosa picante bueno muchos seguidores y señores muchas personas atacaron a roche rd con los siguientes comentarios pero tira tú porque lápiz consciente no te mencionó fanático frustrado otro le escribo arriba el lápiz otro lo escribió pero a te cogiste ese disco como que si fue para ti en lo que otro le escribió algunas palabras son tanto fuertes señores comenta que tú opinas sobre esto del lápiz y roche rd señores y qué opinan qué opinan estará roche rd corriendo a la lápiz consciente porque podemos ver que la cosa ya no son como antes donde el artista cuando tenían cualquier chipeo se metían a una cabina y grababan un tema ahora esto es yo te digo y tú me dices por instagram señores la esencia al parecer como que se ha perdido roche rd no se ha tomado no ha tomado la iniciativa si así lo podemos decirle coger para una cabina y hacerle un tema a lápiz simplemente que éste va y lo desafía y trata de tirar por el piso el tema de el lápiz consciente señores déjame en la caja de comentarios que tú opinas que tú opinas sobre eso y en otra noticia señores caldiv y espectacular concierto en cap cana llamado electric paradise esto se realizó república dominicana en la zona este señores así adiós que una vez más demostrando que es fanática de la música urbana dominicana escuchando el de la insuperable señores nada esperamos que en realidad pueda cocinarse algo entre estas dos exponentes urbanas que son de excelente calidad señores entre lo que pasó en el concierto podemos también resaltar señores la presentación del alfa el jefe y caribí cantando el tema mi mami señores fue increíble como todo el público corrió ese tema un tema que fue sumamente criticado en la república dominicana por casi todos todos los medios de comunicación señores mientras otros critican el alfa el jefe seguía haciendo su diligencia señores y miren hasta dónde ha trancen trascendido señores esto indiscutiblemente ayuda mucho al alfa el jefe porque ahí se da a notar entre otro público señores y aquí le dejo el vídeo para que puedan apreciarlo mi buen amigo el alfa y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!